Hola, ¿cómo estás? Hablemos de la verdad y me recuerdo así de primera instancia una película donde estaba Jim Carrey y hay una escena, él es abogado en esta película y está con una chica que está separándose de su esposo y bueno, en el contexto, en una parte dice, y la verdad, la verdad, la verdad te era libre y eso me recordó, me lleva a buscar el versículo porque es un versículo que está en Juan 8.32 y este es Jesús cuando está hablándole al pueblo que está reunido. Vamos al versículo y luego lo traemos a contexto. Versículo 8.32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ahora bien, esto es Jesús hablando, pero tenemos que saber qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Bueno, vamos al versículo 28. Cuando Jesús les dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que le oyeron sus palabras creyeron en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fieles a sus enseñanzas. Los tenemos que mantener en ese caminito. Ojo, eso significa que hay que estar metidos y hay que estar escuchando. La fe viene por aquí y tenemos que estar metidos en la palabra y tenemos que tener amigos. Tenemos que tener amigos que nos hablen verdad y tenemos que tener amigos que también nos hablen de la palabra. Y tenemos que buscar cosas que no. Tenemos que buscar que nos afile ese amigo que cuando yo estoy que ese que dice ven acá, ven acá, vamos a afilar ese cuchillo porque tú cortas y tú lo tienes en ti. Lo que pasa es que has pasado por una serie de eventos que espérate y que te levantan y que te van a ayudar. También me recuerdo de un pastor que se llama Craig Rochelle y él dice, ya hace un tiempo que lo dijo, todo lo que nosotros digamos y lo que salga de nuestra boca que sea verdad. Pero también recuerda que no todo lo que sea verdad hay que decirlo. Porque algunas cositas, como acabo de decir, se pueden trabajar, ese afilar se puede trabajar en privado. y esto es un buen pensamiento para los que somos líderes, para los que somos papás. La verdad nos va a hacer libres, pero a veces la verdad podemos trabajarla poco a poco seguir enseñanzas de Jesús, pero no tampoco todo tiene que estar expuesto al aire. Voy a seguir pensando en esto. Esto es algo interesante cuando hago estos videos porque aunque estoy estudiando pero cuando uno habla y proyecta y está grabando como yo estoy grabando de momento te vienen otros pensamientos y de momento vienen otras otras cositas. Seguimos aprendiendo juntos por eso es que me gusta esto. Escribe, déjame tu comentario que no sea simplemente tú un consumidor sino que seamos amigos y podamos dialogar, ¿ok? Nos hablamos mañana. Gracias.